Miren mis amigos, ¿dónde Don Valentín se encuentra hoy? Justamente por acá. Por estas alturas. Ni yo sé a cuántos metros de altura estoy. Estoy en la cordillera de los Andes. Miren todo ese hermoso paisaje que nos rodea. Ah, también Doña Delfina, también. Yo dije que te quedaste. Yo dije que te quedaste. Pero no, aquí estamos. Venimos justamente aquí a dar un paseo excelente. A dar un vueltazo aquí para respirar aire. A tomarnos un detalle acá junto con estos cerros. Miren, vamos por acá a dar un vueltazo. Arriba en la lomita hay un hospedaje. Vamos a ver qué hay ahí. Primera vez. Primera vez viniendo por acá. Por estos cerros. Por estos cerros. Esto sí es belleza natural. Ajá. Y hace un frío ricaso. Y nos está cubriendo la nube que viene a taparnos. Sí. Hace un momentito estaba bien despejado, pero... Ahorita ya estamos. Ya estamos. Hace años, hace 30 años yo comí esta pepa. Hoy está rico esa pepa. Voy a ver. Voy a probar. Suba, suba. Está riquísimo. Este fue la pepa blanquita. Para Doña Delfina donde quiera no falta la comida. Vamos. Vamos a probar a Don Valentín también. Ya comí yo, ni está ni en fin. Voy a probar. A ver comiendo. Yo cuando como hay gatichuelta me voy a comer. Voy a ir a casa para refugiarnos del viento. Está chévere Doña Delfina. Venga, ve. A ver. Uf. Despuésito que comimos unas pepitas. Uy, qué lindo. Recordando los viejos tiempos. Antes, así andábamos por este cerro y dormíamos aquí. Cerro, pero no aquí. Antes nosotros cruzábamos esta cordillera desde, desde Zaraguro al oriente ecuatoriano. Mira, entonces estamos regresando a los años. Por aquí si quieren unos 30 años. Más de 30 años. Más antes no había esta vía que nos conducía aquí de, al oriente. Caminábamos a Mula. Y arriendo unos ganados por ahí por este cerro cruzado vamos a dar al oriente ecuatoriano. Pero hoy nos venimos a dar un viajecito por acá. Respirando este aire. Mira cómo estamos. Allacito cuando nos veníamos nos cogió un tremendo aguacero. Y acá estamos, acá por esta parte no ha estado lluvia. Y continuamos el camino. Queremos llegar, queremos llegar más arriba en el hospedaje. Y yo sí, comina. Porque, como les digo, estoy viniendo a los años. Más antes cuando, cuando éramos más jóvenes usábamos esta cordillera caminando con las vacas, con los, con los animales. ¿No es cierto, diga doña Delphi? Sí. Mira, y esta fruta es exótica. Comiendo esa fruta cuando hay, ve cómo ha habido. ¿Y cómo se llamará? No hay, no hay acordado que digo, no hay olvidado comer esa fruta. Por eso estoy así. Vamos arriba. Bien duro. Bien ñeque. Vamos. Por acá nos vamos. Estamos saliendo acá. Como les dije, no sé a qué altura estamos, pero. Estamos llegando. Estamos cogiendo, nos está cogiendo un poquito de altura. Uf. Al llegar a este refugio. Mira. Mira, ve una maravilla que llegamos. Nunca no he visto esto que, qué función desempañera. Creo que es un refugio, pero está cerrado. Primera vez que veo yo. Está hermoso, pero. Uf. No sé qué tendrá. Sientenlo. No sé qué tendrá por dentro. Curioso. Es un salón grande, se deja ver. Sí, está grande. Es un salón grande para, para hospedaje, creo que. Sí. Entonces, más antes no había esto, por eso me vine a ver qué es lo que había. Es, es una casita de refugio. Mire. Mire por este lado de acá. Uf. Ve esa maravilla. Mire. Por eso, por eso se ven las lagunas. Tres lagunas. Más abajo. Bastante lagunas. Otras lagunas más. Mire. Aquí deben poner miles de lagunas, no solo tres lagunas. Ve. Entonces vamos recorriendo, ¿qué hay? Acá hay un pequeño sendero que vamos a ir hasta abajo. Más abajo. Así me quiere don Valentín. Me anda llevando aquí. Eso. Respira aire puro. Uf. Dale, 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 dale. Uf. Madre bendita. ¿Qué parece? Esta es una hermosura. A ver. Uf. Mira. Esto sí es un paisaje hermoso que se unirá. Qué hermoso. Mira. Mira abajo, al fondo. A esto quise llegar yo. Hay una, unas tres lagunitas pequeñitas abajo. Tres, cuatro, cinco, abajo. Seis, siete, ocho, nueve lagunas. Ahí nomás. Pero ahora con esa nube no parece más. Ha de estar. Lo que pasa. Uf. Está cogiendo la altura. Estamos aquí. Mire, está corriendo estas nubes. Y mira. Y dónde, dónde, dónde. No se puede divisar las lagunas. Es al fondo también. Allá. Y mira. Lo que pasa es que ahorita es un poco tapando la nube o la neblina. No se puede divisar de acá de lo más alto que estoy. Así es que, mis amigos, por eso, por eso yo digo yo, el Ecuador es un... Tiene de todo. Tiene de todo. Tiene un paisaje de todo. Maravilloso. Mira, nuestra riqueza natural que tiene mi Ecuador lindo. Ve acá. Voy a sacar. Indicando para todos mis... Voy a sacar mi chompa para coger ese viento. Mis seguidores. Esto es lo que tenemos nosotros acá. Disfrutamos de esta naturaleza. Esto sí es aire puro. Nada de contaminación por acá. Sino que es un poquito acá, acá un poquito de frío nomás. Yo no sé a cuántos grados estamos. No sé. Está bien, bien frío. Pero voy a sacar la chompa para... Está mi cara que se congela ya. Sí. Mis manos que se quieren poner medio tiesas nomás. Pero... Y eso que estás... Y eso que no está lloviendo ahorita. Más allá cuando veníamos nos cogía un poco de lluvia. Pero acá, mira, ahorita se está despejando la neblina. Ve, está apareciendo más allá a veces lagunas. ¡Uy, qué hermoso! Mire, a nuestro camarógrafo vamos a decir que nos tome una fotito de abajito, dando la vuelta acá de esa lomita. Mire, acá para sentar. Más, no es para abajo. Más, no es para abajo dentro. Mire. ¡Ay, voy a sentar! Yo también. Mire. Mire, mire. Qué bonito este paisaje. ¿Quién tiene ese...? Esa dicha de... Esa dicha de sentar aquí los dosis. Aquí sobre esta piedra. Sí. Mire. ¡Qué hermoso! Estamos aquí justamente a una altura, pero queremos de tratar en llegar a esa laguna que está al fondo. Más o menos queremos llegar y tocar el lago. No sé si nos dejara tocar o ya nos caerá la lluvia, pero vamos hacia abajo, bajándonos por ese lado. O por donde venimos. Por donde quiera. O por donde estará más cerca. ¿Por acá? Por allá. No sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces nos verán más luego. A lo mejor querían... Llegar del agua. Quizás podemos llegar en la laguna. Ya vemos que está al fondo. Ya. Ahí vamos, doña Delphi. Ya. Miren, mis amigos, como les dije, voy acá. Ya estamos cerca. Llegar a la laguna. Y está la neblina que corre y hace un frío terrible. Ahí está, pero la del fondo está más grande. No está hondo ahí. No está hondo ahí. Qué bonito. No está hondo. Y así se llega. Sí se llega. Sí se llega ahí. Miren, mis amigos. Esta hermosura. Tenemos nosotros. Esta hermosura de laguna. que... Uy, qué lindo, ve. Que nosotros... Ve. ¿No estará limpio? Aguita. Miren, me quedé sin palabras viendo esta espectacular laguna que tiene la naturaleza. ¿De miedo o de contento? No, no, de... Quedé asombrado es que la primera vez vengo acá y nunca he tenido esa oportunidad, quizás, tal vez, de llegar a estas lagunas. Abajo hay mucho más. Voy a entrar, a pesar que mis botas están rotas. Va a decir, don Valentín, no, no, no entró. Mire. Es una excelente laguna y acá, don Valentín, disfrutando de esta laguna. ¡Ah, qué rico de hielo! Hielo calientito. Yo quise que no lo tomé. Ay, ay, ay. Nos trajemos una botellita para llevar agüita. Pero miren, entonces, así es que, mis amigos, esto posee mi tierra linda del Ecuador. Tiene de todo. Ríos, montes y valles, hasta lagunas. Y minas de oro. Mira, estamos aquí justo en esta laguna. Y la de abajo es la más grande, diga. ¡Uy, sí, allá más, allá más! Tenemos allá más. Entonces, pero creo que... Esa es pequeñita. Creo que la tarde nos va a ganar. Sí, va a llover también. Y va a pegar un aguacero tremendo. Mira cómo está la neblina que está oscureciendo, más o menos. Está cayendo la lluvia. Sí, parece que estuviera a las seis de la tarde, pero son más o menos... Las cuatro. Las tres de la tarde creo que son. Sí, las cuatro. Sí, así es que, mis amigos, nos pasamos a despedir. Mientras nosotros vamos a ir más abajo para ver la siguiente laguna. Por lo menos a verla. Ya hemos entrado en esta laguna. Es pequeñita para comparar con las otras lagunas que tenemos allá. Bien larga. Sí. Allá también es bien larga. Acá abajo también vamos a ver cómo está. Así es que, mis amigos, será hasta una próxima oportunidad. Y habrá oportunidades de estar demostrando más riquezas de la naturaleza. Así es que, chao, será hasta un próximo video. Mientras nosotros estamos dando un vueltazo por estos cerros. Por esta cordillera de los Andes. Chao. Destruite, doña Delfina. Chao, chao. Chao.